¡Uh! ¡Bienvenida! ¡Muy bien! ¡Qué guapa es Patia! ¡Hola! Gracias. Muy buenas noches. Hola, Gabrielita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mira, uy, que ni las ve Alberto. Están de rojo pasión, Alberto. Ah, sí. Y ahora... Apasionadas. De rojo pasador. Y así esperamos que canten esta noche, ¿verdad? Con el alma del Ecuador y apasionada. Con mucha pasión. Con la pasión del Ecuador. Con la pasión del Ecuador, así es. Bueno, ¿qué tal les ha ido esta semana, chicas guapas? Bueno, también hemos tenido novedades, ya que mi Gaby le dio una farinjitis y la anjitis y se quedó sin voz. Eso suena fantástico, sobre todo si están en un reality de canto, ¿no? Sí, solo eso nomás. Solo nada más. Pero, bueno, dos días de mucho ensayo. Estuvimos casi las 24 horas ensayando. Y ustedes están, pues, en peligro de irse a duelo, así que esta noche tendrán, pues, que dar el 100%, 101%, ¿verdad? Sí. Bueno, hicimos la elección que nos envió el digno jurado, así que esperemos que todo salga bien. Seguro que sí. Además que Gabrielita tiene un sueño maravilloso. Así que yo los dejo con este maravilloso dúo también. El aplauso fuerte para Gabriela, para Hipatia Balseca. Les cuento que esta noche nos van a interpretar una linda canción. A mí, personalmente, me gusta mucho y es muy movida. Así que le voy a enterar a ponerse de pie con ustedes, El Arbolito. ¡A bailar! ¡A bailar! Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Con cariño y patria, poder de seducción, y Gabi con el alma del Ecuador. ¡A bailar! Siento tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que lo espero junto al arbolito. ¡A aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡A aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Nunca había llorado por ningún cariño. Y oí como el arbolito, lloro como un niño. ¡A aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡A aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Tu nombre y el mío. ¡Y las mamas de arriba, ¿qué suelen? ¡Eso! Nunca había llorado por ningún cariño Y yo toqué el arbolito, lloré como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Excelente! El aplauso para Ipatia y Gabriela Y por supuesto para nuestro grupo de baile De María Elena Gallegos, Yeshua Ministerio de Arte Muy bien chicas Y bueno, estamos encendidos, ¿verdad que sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo calificarían a este dúo? Con un 10, un 9, un 8 ¿Qué dicen en casa? Ustedes también son mi jurado Y además ya pueden empezar a mensajear Por su ídolo favorito Al 1407 Con el nombre de su ídolo favorito Bueno, vamos a ver si el jurado calificador Los aleja de este posible y peligroso duelo Pero lo sabremos después de este corte comercial Y enseguida volvemos con mucho más Aquí en la competencia de Ídolos, segunda temporada ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién gana? ¿Qué es tu dúo favorito? 1427 Widdingson 099-7593-154 Hipatia Valseca 099-9700-294 www.hipatia.es 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 Muchísimas gracias. Sí, estoy de acuerdo con Alberto. Lo que no estoy de acuerdo con Alberto es que en el camerino me amenazó que la próxima vez que le haga bailar me va a pegar. Y no lo dudo, porque tiene su carácter. Por favor, ya hablaremos. Vamos a seguir. Lo que pasa, Brito, es que Alberto quiere bailar reggaetón. Y mire cómo se ha cortado el pelo. Voy a ponerle un reggaetón, Alberto. Y mire cómo se ha cortado el pelo, ve. No le ha dicho nada. Oiga, ¿verdad, Brito? Ahí está, el público la valida. Se ha cortado el cabello, Brito. Nuevo look. ¡Le bailes! ¡Le bailes! Ahí está el reggaetón. A ver, Alberto. No, no, yo no. No se diga más, Alberto. ¡Garado! A ver. ¡Daniel! ¡Alberto! 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 ¡Dale, dale, dale! Eso, Katia, venga. Levántelo, levántelo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vale, vaya, vaya, vaya! ¿A dónde me voy? Vaya, vaya. ¡Está feliz, está feliz! ¡Vale, padre! ¡En el sitio! ¡En el sitio! ¡Dale, dale ahí! ¡Ey, cuidado, cuidado! ¿Qué pasa, Brito? ¿Qué pasa? ¿No te hace caso? No tiene voz de mando. Voy a bailar con mi patria. ¿Puedo? ¡Échale! ¡Uh! ¡A ver, va a bailar! ¡Ya! ¡Canta, canta y baila bien! ¡Bien! Muy bien, Brito. Muy bien. El lugar entero me imagino que se puso a bailar al ritmo del reggaetón, ¿no? Vamos a ver qué tiene que decirle. Bueno, Brito. Estoy de acuerdo con Alberto en que has mejorado y has desarrollado tu voz en muy poco tiempo. El color de tu voz es otro. Felicitaciones por eso. Sin embargo, sin embargo, y Patia, Gabriela, noté varias imprecisiones en el acople de las voces. Varias imprecisiones. Y eso no puede pasar. Entonces, hay que trabajar eso. Que la carga de trabajo, si estuvieron ensayando 24 horas, hay que hacerlo con calma. Tratando de en serio interiorizar lo que se tiene que hacer. Mi puntaje para hoy. Ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿El 6? ¿Es correcto? Muy bien. Perfecto. ¿Daniel? He presenciado un momento histórico. Años de trayectoria de Brito despedazadas en los 5 segundos que estuvo sobre el escenario. Lamento mucho que estés vacilado. Pero agradezco haber estado presente en semejante momento. Para verlo, claro, realmente. Momento histórico. La gente va a hablar de esto años. Años. Años va a hablar. Es un reggaetón orgánico. Orgánico. A ver, ¿de qué van a hablar exactamente? ¿De cuál de todos los movimientos que hice? No, no, no. De los movimientos no se va a acordar nadie, gracias a Dios. Oye, yo discrepo contigo, Daniel. A mí me encantó, Brito. Gracias, Jolín. Por lo de para el bola. Muchísimas gracias. Es envidia sana. Ok. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a lo nuestro. Yo, lo que sí coincido con mi compañero es que le faltó realmente mucho trabajo vocal. Mucho trabajo de armonía, de coordinación. Este, realmente creo que podría haber estado bastante mejor. O sea, me gusta tu actitud, Gabriela. Realmente se te vio bien en el escenario. Pero el trabajo vocal debería haber estado mucho mejor, por lo menos para mi criterio. Muy bien. Y voto secreto esta noche. Mi voto secreto. Mucho más adelante estaremos revelándolo. Y bueno, y ahora sí, Mauricio. ¿Usted está de acuerdo con Brito, con Daniel, o más bien se inclina por el lado de Negrón? Y Patia, Gabriela, buenas noches. Yo estoy de acuerdo justamente con la parte melódica y armónica del dúo. No vimos una presencia importante de una segunda voz, Gabriela, que puedas manejarla con mucha soltura, con mucha seguridad. Les pediría mucho más trabajo armónico y vocal, por favor. Muy bien. Lo que interesa hoy es que se lucieron, vencieron los nervios, vencieron el temor de las cámaras. Así es que mi calificación en esta... Niño Bonito, su calificación es de un 5. Muy bien, eso bueno. Está un poco bajo y realmente este dúo está en peligro de ser sentenciado a duelo. Al finalizar el programa lo sabremos, pero le deseamos la mayor de la suerte. Aún falta ver todavía cómo se desenvuelven los 8 dúos restantes. Así que les pido un fuerte aplauso para despedir a Hipatia y Gabriela. Quienes esperarán en la sala de espera los resultados finales. Y ahora es el momento de recibir a nuestro tercer dúo de la noche, Fausto Miño.